Amigos, amigos, bienvenidos de nuevo a este que es vuestro canal, a vuestra casa, a todos aquellos que me seguís desde todas las partes del mundo de habla hispana, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Chile, Nicaragua y muchos más países, también en Estados Unidos de habla hispana y por supuesto aquí en mi país, en España, muy bienvenidos a esta masterclass especial donde vamos a hablar de la psicomagia, qué es la psicomagia y cómo aplicarla en tu vida para sanar distintos aspectos de tu vida. Bien, para hablar de psicomagia, obviamente tenemos que hablar de Alejandro Jodorowsky, que le vemos al fondo de la pantalla. Pues es difícil definirle porque Alejandro Jodorowsky es un multi polifacético ser humano con un gran genio, es un gran genio, tiene una gran mente. Él ha, digamos, resaltado en muchas facetas como la literatura, ha escrito muchos libros, empezando por la psicomagia, el libro en el que está basada esta masterclass. Además, ha hecho una profunda análisis del tarot, pero desde un punto de vista terapéutico, en concreto de los 22 arcanos. Jodorowsky además ha sido cineasta, ha creado películas que rozan lo absurdo con lo desordenado, pero detrás siempre de todo lo que hace Jodorowsky hay mensaje. También Alejandro Jodorowsky es pionero de lo que se llama la psicogeneología, o lo que es lo mismo en el estudio del árbol genealógico. Jodorowsky nació en 1929 en Chile, pero en el año 50 se afincó en París, donde empezó a trabajar en todas estas artes que hablo del cine, literatura y otras muchas más. Jodorowsky ha desarrollado, digamos, un método, una forma de sanar que él ha denominado la psicomagia. Por decirlo así, la psicomagia es una disciplina que utiliza distintos rituales simbólicos y técnicas para sanar y liberar, digamos, todo lo que hay dañado. En este canal he hablado mucho y seguiremos hablando y he traído a expertos que han hablado sobre lo que tiene que ver con la mente subconsciente. La mente subconsciente la utilizamos como un 95-96% y solo un 4-5% la mente consciente. Es en la mente subconsciente donde guardamos multitud de programaciones y también guardamos traumas, miedos, daños que nos han hecho, cosas que no hemos sanado, solucionado. Y la psicomagia trabaja en el subconsciente. Hay algunos actos simbólicos de psicomagia que parecen estúpidos o idiotas, pero no olvidemos que el subconsciente habla o entiende un lenguaje distinto al consciente. El consciente tiene que entender y racionalizar todo. El subconsciente le puedes hablar en símbolos, le puedes hablar de muchas maneras que va a sacar sus propias conclusiones. Los actos simbólicos podríamos decir que es el corazón de la psicomagia. Cuando escribí el libro secreto de Merlín y después la segunda parte, los hechizos más poderosos de Merlín, con esos dos libros quise explicar que la magia no es más que una forma de vida y de pensamiento. Cuando te casas, lo explico muchas veces, haces un acto simbólico que es poner un anillo y prometer a tu esposa delante de un juez o de un cura que la amarás, la amarás eternamente o le amarás eternamente hasta que la muerte os separe. Es un acto simbólico, es decir, no porque lleves el anillo vas a amar más a tu esposo o a tu esposa, pero el llevarlo hace que eso coja fuerza. Pues la psicomagia de Jodorowsky utiliza también actos simbólicos que para el consciente puede que no tengan, de hecho, no tienen ninguna importancia, pero para el subconsciente donde están guardados, como digo, todos los shocks, traumas, dolores, la falta de amor, de afecto, todo lo que no se ha solucionado y sanado está ahí. Y ahí es donde actúa la psicomagia. Bien, la psicomagia actúa, como digo, principalmente para liberar traumas. Es verdad que muchos la emplean incluso para encontrar trabajo, mejorar su situación financiera, pero si me pedís mi opinión bajo mi experiencia, la psicomagia se centraría sobre todo en liberar o sanar daños en nuestro subconsciente, sobre todo sanar a nuestra niña o nuestro niño interior. Hay varios puntos, espero, espero, deseo, como en todas las masterclass que estés tomando notas, porque, como os digo siempre, para mí es muy importante que apuntéis todo. Bien, quiero que apuntéis los puntos más importantes que vas a obtener trabajando con la psicomagia. La psicomagia te va a ayudar a autodescubrirte, es decir, uno de los beneficios de la psicomagia es el autodescubrimiento. Estos actos simbólicos de liberación de traumas nos van a ayudar a eliminar, como dice Jodorowsky, capas de condicionamiento social y autoengaño para así revelar nuestra verdadera esencia. La psicomagia nos va a ayudar a poder encontrar el propósito, nuestras pasiones, nuestras fortalezas que están ahí dormidas, escondidas o tapadas por capas, como dice Jodorowsky, de dolor, de indignación, de impotencia, de rabia, de falta de afecto y de amor. También podemos decir que utilizar la psicomagia nos va a fomentar la creatividad. La creatividad es esa forma de expresión en la cual, mediante la música, la pintura, la escultura, el baile, el teatro o cualquier otra, puedes expresar lo que realmente sientes y también te puede ayudar la creatividad a transformarte. La creatividad es, en psicomagia, una parte muy importante en los actos simbólicos. Por eso a veces se utiliza mucho la pintura, el colax o el baile o la música. Dependiendo de cada persona puede utilizar uno u otro. No son necesarios utilizar todos. Bien, trabajar con psicomagia también va a ayudar a tener una conexión entre mente y cuerpo. La psicomagia reconoce que nuestras emociones y pensamientos tienen un impacto directo, que yo lo he dicho muchas veces en mis libros y mis cursos, en el cuerpo. Es decir, la psicomagia afirma que, dependiendo de tus pensamientos y emociones, así vas a tener tu salud física. Por ello, mucha gente que practica psicomagia afirma que ha mejorado su salud física, incluso que ha sanado de dolencias que no curaban, porque han quitado, curado, sanado, transformado esa parte o esa capa emocional que había ahí, que es la que provocaba realmente esa enfermedad. Continuamos. Ahora hablaré de la importancia de la intención y la fe en el proceso de psicomagia. Es decir, estos dos elementos son indispensables para que la psicomagia funcione. Sin ellos, olvídate de que la psicomagia funcione. De hecho, diría que la intención y la fe son necesarios para cualquier disciplina que utilices, sea PNL, sea ley de atracción o cualquier otra. La intención de lo que vas a hacer y la fe, la creencia en eso que vas a hacer, obviamente es muy importante. Pero en psicomagia, si queréis, es todavía más vital. La intención, pues la intención se refiere a la voluntad consciente, enfocada a llevar, digamos, a cabo un acto simbólico o un ritual en psicomagia para tener un propósito específico en la mente. En la psicomagia la intención es fundamental, básica, importantísima, porque guía la energía y la atención hacia la meta deseada. Sin una intención clara y definida, ningún acto simbólico de psicomagia va a funcionar, como decía. Cuando una persona se embarca en un acto simbólico en psicomagia, con una intención poderosa, sin duda va a canalizar una energía y emocional hacia la resolución de un problema de forma nítida y clara. La fe. La fe es otro componente esencial e importante, como he dicho, y no hablamos de una fe religiosa. No, aquí no entra la religión. Estamos hablando de una confianza profunda en que el acto simbólico o el ritual que vas a hacer tendrá un impacto positivo en tu vida, en lo que vas a querer solucionar. La fe implica creer en el poder de tu mente y en la capacidad que la psicomagia va a tener o hacer para transformar eso que tú quieres transformar o sanar. La fe, digamos, en psicomagia es el combustible que hace que la psicomagia funcione. Cuando una persona trabaja con psicomagia y confía en sus acciones simbólicas y creativas, sin duda pueden liberar muchas heridas emocionales guardadas. Vamos ahora, voy a exponer algunas de las técnicas que se emplean en psicomagia, que puedes emplear, pero sin duda son muchísimas las técnicas que hay y por ello, obviamente, esta masterclass va a ser una introducción a la psicomagia. Es imposible en una masterclass de una hora poder tocar todas las herramientas de psicomagia y por ello te invito, os invito a que podáis adquirir el libro de psicomagia de Alejandro Jodorowsky para que podáis entender y trabajar de forma profunda. Pero sin duda, repito, esta masterclass tiene que servir como introducción o comprensión de lo que es la psicomagia. Bien, voy a mostrarte algunos ejercicios que puedes realizar en psicomagia que yo he elegido. Bien, podemos empezar con la escritura terapéutica. Como bien dice el título, el fin de este ejercicio terapéutico, terapia, es con la escritura ayudar a sanar. Bien, para hacer este ejercicio de psicomagia tienes que sentarte cómodamente, cerrar los ojos unos minutos y respirar profundamente hasta que te relajes. Tienes que pensar en un tema o en un problema emocional o en un trauma que quieras sanar. Bien, te sientas delante del cuaderno, cierra los ojos, respiras y piensa en eso que quieres sanar. Puede ser algo que te preocupe del pasado o del presente o incluso del futuro. ¿Cómo haré si no encuentro trabajo o si no soluciono este problema que tengo ahora? Tienes que comenzar a escribir libremente sobre ese tema. Libremente. No te preocupes por la gramática, por cómo lo escribes, lo que dices, cómo lo dices. Deja que tu ser interno mágico te guíe. Deja que tus pensamientos, tus miedos, todo fluya en el papel. Y sobre todo, muy importante, cuando hagas este ejercicio, escribe sin juzgarte. No te latigues. Claro, ¿cómo no voy a estar sufriendo esto si soy un idiota? Siempre hago todo mal. No te juzgues. Solo libera lo que tengas ahí de forma lo más equilibrada posible. Sé honesto contigo mismo a la hora de hacer este ejercicio y explora tus emociones y pensamientos en profundidad para que puedan salir en el papel. Después de que hayas estado escribiendo un tiempo, 15 o 30 minutos o más, lee atentamente lo que has escrito. Reflexiona sobre lo que has descubierto, lo que sientes después de leer eso que has escrito. Este ejercicio te va a ayudar a expresar tus emociones y obtener una comprensión mayor de ti mismo y de lo que tú llamas problema. ¿Por qué escribir lo que nos pasa, lo que sentimos? Pues porque cuando escribimos, digamos que separamos esa parte más racional con la emocional. Es decir, tenemos dos cerebros, como sabéis, bueno, realmente tenemos tres. El emocional, el racional y atrás, más pequeñito, el reptiliano. Cuando escribimos, utilizamos el emocional. Cuando hablamos, utilizamos más el racional. Por ello, al escribir con el cerebro emocional, podemos sorprendernos, dado que cuando estamos pensando de forma racional, no nos deja ese cerebro racional sentir las emociones. Por ello, en este ejercicio, trabajamos con el cerebro emocional y podemos sorprendernos al después de leer lo que realmente hemos expresado y escrito. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Creación de collax. Eso que veis atrás, collax, que son recortes de fotos y que se pegan en una cartulina que, sobre todo los niños, yo recuerdo cuando era pequeño, les mandan muchas manualidades a hacer collax. Bien, para hacer este ejercicio, que es muy sencillo, creo que cualquiera habéis hecho un collax. Bien, para hacer este ejercicio tienes que coger revistas, imágenes, fotos y todos los materiales que tengas por ahí digamos visuales para hacer tu collax. Siéntate en un lugar tranquilo, relajado, relajada, respira profundamente y coge el material de forma instintiva. Deja que tu yo interior vaya eligiendo qué material vas a recortar y pegar en la cartulina donde vas a hacer el collax. Mientras estás escogiendo qué fotos o qué imágenes vas a pegar, te pido que reflexiones en algún aspecto de tu vida o una meta que quieras conseguir. ¿Vale? Es decir, para que funcione este ejercicio de collax tienes que pensar en un problema que te está agobiando o en algo que quieres conseguir. Según lo estás pensando todo el tiempo estás escogiendo fotos. Cuantas más revistas y fotos tengas, mejor. Porque tienes más posibilidad, tu yo interno tiene más posibilidad de elegir. ¿Bien? Entonces empiezas a pensar en el problema o la meta y a la vez vas cogiendo las fotos y recortándolas y pegándolas como sientas. No tienen que tener un orden. Por algo irán en el sitio que tú sientas. Bien. Una vez que hayas terminado tu collax lo pones por ejemplo en una pared o en un sitio o en una silla a unos metros de ti y tienes que observar tu collax. Tienes que entrar dentro de tu collax. En ese galimatías o en ese caos aparente hay mensajes. Mensajes que están en tu subconsciente porque lo que has hecho al pegar esas imágenes no es más que reflejar lo que realmente está ahí en tu subconsciente. Trata de mirar y de sentir qué mensaje te está mandando para solucionar o sanar el problema que has planteado según estabas escogiendo esas imágenes para pegarlas en tu collax. Es un ejercicio que ayuda a sacar partes poderosas de ti que están escondidas en tu subconsciente. Bien, vamos con el siguiente ejercicio de psicomagia la interpretación de los sueños. En psicomagia los sueños son muy importantes porque como digo todo el rato en psicomagia estamos trabajando con el subconsciente y en el subconsciente hay un montón multitud de mensajes que están ahí te están hablando pero tú a veces tu consciente tu lógica tu ego no te deja verlos escucharlos y menos interpretarlos. Bien, en este ejercicio de psicomagia no hace falta que vayas a un libro como el de Simon Freud de la interpretación de los sueños. No hay nadie mejor que tú que pueda interpretar tus sueños. A veces a mí me han venido a las consultas pacientes que me han contado un sueño recitente o sea un sueño repetitivo y muy traumático y me han pedido que yo lo descifre y puedo dar una opinión de lo que para mí es pero repito en psicomagia solo tú puedes saber realmente el mensaje que hay detrás de un sueño repetitivo o de varios sueños. Bien, lo que tienes que hacer es todos los días cuando te vayas a dormir ten la libreta de los sueños al lado de tu mesita con un bolígrafo. Nada más que te despiertes tienes que escribir todos los sueños que te hayan marcado de alguna manera o que sientas que tienen algo importante que decirte. ¿Vale? Escríbelos rápidamente porque suele ocurrir que en la primera hora que despertamos los sueños se disipan y nos cuesta olvidarlos. Por eso en esos minutos que estamos despertando los sueños recién soñados están todavía fuertes, frescos. Por ello apunta todos los detalles del sueño o sueños que hayas tenido esa noche y que creas que son importantes. Cuando pase una semana o un tiempo tienes que buscar la forma de entender esos sueños. Juntar quizá todos los sueños de una semana. a lo mejor todo el conjunto de esos sueños son realmente un solo mensaje. Practicar regularmente el interpretar tus sueños te ayudará también a entender por qué a veces piensas o sientes cosas que no controlas o comprendes. Bien, vamos ahora a la meditación creativa. Esta herramienta obviamente para mí es muy importante la meditación porque yo la practico hace muchísimos años y es una herramienta no solo en psicomagia sino como terapia la meditación es muy importante. Pero en psicomagia digamos que la meditación creativa nos ayuda a acceder a nuestra imaginación. Volvemos al subconsciente y conectarnos con nuestra intuición. Bien, para hacer este ejercicio de psicomagia tienes que buscar un sitio tranquilo o relajado. Puedes ir en tu casa o como ves en la foto puedes ir al mar al monte o a un lago. Una vez que estés allí tienes que cerrar los ojos respirar profundamente si quieres puedes poner un mudra como os enseñé en una masterclass reciente. Los mudras nos ayudan a canalizar cierta energía. y ahora una vez que estás en paz en calma tienes que visualizar un lugar o escena que te haga sentir bien. Puede ser un lugar donde hayas estado o donde quieras estar. Visualiza un sitio que te haga sentir muy feliz muy bien. A medida que entras en ese lugar en tu visualización tienes que ver todos los detalles que hay en ese lugar que estás visualizando. A lo mejor hay un objeto que está justo ahí y ese objeto es un mensaje o a lo mejor aparece una emoción o una persona de repente aparece una persona en esa visualización. Mientras estás en ese estado meditativo en este ejercicio de psicomagia tienes que permitirte que surjan las emociones que surjan pensamientos que surjan visiones no te cierres a nada. Continuamos con otro ejercicio el ritual de quemar cartas ritual de quemar cartas quiero deciros antes de continuar que este ejercicio de quemar cartas perdón también se utiliza en coaching y también se utiliza en magia ritual wicca es decir el fuego el elemento fuego es un símbolo de la transmutación el fuego quema mata pero transmuta porque lo que era antes por ejemplo un papel ahora se convierte en cenizas entonces quiero que entiendas el significado completo no solo en psicomagia del fuego bien para hacer este ejercicio de quemar cartas de psicomagia tienes que escribir una carta donde expreses todos tus pensamientos tus emociones tus preocupaciones que te estén torturando en en este momento de tu vida todo aquello que te esté torturando no tener trabajo no tener pareja estar enfermo estar deprimido lo que sea escribe con detalle todo lo que ahora te está torturando debe ser en esa carta lo más específico posible y utilizar palabras que reflejen en profundidad el estado que estás sintiendo bien cuando hayas terminado tu carta coges un recipiente puedes una cazuela vieja o algo así y enciendes un fuego en un sitio seguro obviamente no quiero que quemes la casa para sanar un problema crear otro problema que es quemar tu casa bien en un sitio seguro quemas la carta pero antes de quemarla tienes que leer la carta en voz alta con fuerza con emoción permitiéndote en ese momento que la estás leyendo sentir todas las emociones asociadas a eso que has escrito después de que la hayas leído y sentido las emociones que hay ahí cierra los ojos y quema la carta este ritual simboliza en psicomagia la liberación de las emociones y pensamientos negativos que te va a permitir dejar atrás todo aquello que ya no sirve va a liberar las emociones que te están martirizando bien seguimos otro ejercicio el espejo de autorreflexión tienes que buscar un lugar donde no seas interrumpido y haya un espejo o lo lleves tú puede ser un espejo de mano debes sentarte para hacer este ejercicio psicomagia en frente del espejo y mantener un contacto visual con tu reflejo tienes que hablar en voz alta mirándote y tienes que contarte a ti mismo tus sentimientos pensamientos y emociones que sientes en ese momento de tu vida es decir háblale a tu otro yo lo que estás viendo ahí no es tu reflejo en este ejercicio psicomagia realmente le estás hablando a tu yo verdadero a tu yo cuántico o como quieras denominarlo sé honesto al hacer este ejercicio contigo mismo contigo misma aunque sea incómodo o dolor o doloroso tienes que decirle a tu yo verdadero qué es lo que te está pasando si has sufrido un abuso sexual llora y grita y dile a tu yo cómo te estás sintiendo si te han despedido el trabajo injustamente si te están haciendo móvil en el trabajo si te está pasando algo doloroso y tienes que llorar o gritar como ves ahí en la foto hazlo a medida que vayas haciendo este ejercicio y viendo tus emociones en el espejo observa observa tus expresiones al exteriorizar esas emociones y presta atención además cómo estás hablándole a tu yo interno este ejercicio como casi todos los de psicomagia pueden parecer infantiles pero no lo son porque repito la psicomagia se centra en trabajar con la mente subconsciente ahí está la clave de todo lo que nos pasa en nuestra vida este ejercicio nos va a ayudar pues a confrontar explorar y sanar de una forma profunda emociones que igual están ahí enquistadas ¿por qué funcionan las consultas de psicoanálisis o en los psicólogos? ¿por qué? ¿por qué están llenas? porque ¿qué hace un psicoanalista o un psicólogo? prácticamente escuchar es decir la persona se pone delante de alguien que sabe que le está escuchando y por tanto ese acto de saber que alguien te escucha no te oye te escucha ayuda a liberar las emociones negativas en este caso el psicólogo el coach es tu yo tu otro yo que está viendo en el espejo lo que realmente te está pasando bien vamos ahora con el último ejercicio que es ritual de liberación de energía tienes que buscar como ves en la foto un espacio libre que puede ser pues una playa o puede ser el mar o puede ser cualquier sitio un monte un sitio en espacio libre de acuerdo en casa no hay que ir a un sitio libre o puede ser un parque también de acuerdo bien tienes que elegir un objeto puede ser una piedra o puede ser cualquier otro objeto porque vas a lanzarlo bien una vez que cojas esa piedra o el objeto que hayas elegido tienes que sujetar el objeto con tus manos cerrar los ojos y pensar en un problema que te está agobiando en este momento el que sea con los ojos cerrados visualiza como ese problema la energía de ese problema de forma mágica se traslada a la piedra o el objeto que tengas y ya no está en ti es decir tienes que sentir como esa energía de ese problema pasa a la piedra o a lo que tengas en la mano y ya no está en ti por tanto ahora tienes que coger y arrojar con fuerza esa piedra y gritar esto ya no lo quiero esto sale de mí hecho está amén y lo tiras al agua o a un precipicio o a un sitio lejos donde eso ya desaparezca bien queridos amigos estos ejercicios como he dicho antes de psicomagia son tan solo un ejemplo un ejemplo de cómo podemos trabajar en psicomagia hay muchísimos más ejercicios y lo importante cuando aprendimos psicomagia es elegir el ejercicio que sintamos que va con nosotros es decir no hay que coger todos los ejercicios de psicomagia y hacerlos no por ejemplo yo los que he mostrado ahora posiblemente algunos no te sientas representado o sientas que no va a tener efecto en ti vale entonces en psicomagia es muy importante escoger el o los ejercicios que sintamos que nos pueden ayudar a sanar esa parte la psicomagia es mucho más profunda de lo que aquí yo pueda explicar porque como digo todas las masterclass que yo hago básicamente son iniciáticas son para que puedas comprender el principio de las cosas que yo enseño porque obviamente todas las cosas que yo enseño han requerido en mi caso por ejemplo años de estudio entonces no se puede pretender en una masterclass de una hora aprender o comprender una técnica o una terapia pero repito como he dicho al inicio como comprensión de lo que es la psicomagia y como incitación para que puedas probarla sí creo que espero y deseo que esta masterclass te sirva bien obviamente sí o sí tienes que comprar el libro psicomagia de Alejandro Jodorowsky para poder profundizar en este tema y poder conocer todos los ejercicios que hay de psicomagia para poder sanar aquí el aspecto que tengas que sanar o ayudarte a cumplir una meta o un objetivo que te esté costando espero y deseo que como digo esta introducción a la psicomagia os haya gustado y os espero en el próximo programa recuerda hay una página web donde puedes conocer más de mí y donde puedes ver mucho material vídeos y entrevistas que voy guardando en esa web www.maestrolajas.com si te gusta este vídeo dale like si no te has suscrito suscríbete que es gratis y cada vez que te suscribas a suscribirte Amazon cada vez que yo suba un vídeo te va a mandar un mensaje también puedes hacer un comentario de qué te parecen mis vídeos gracias bendiciones sé feliz y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.